Muy buenas a todos culés, ¿qué tal estamos? ¿Os acordáis de la traición de Figo y el gran golpe de Florentino al Barcelona fichándolo? Y la conjura del expresidente Joan Gaspar de que algún día el Barcelona va a devolver ese golpe a Real Madrid. Pues bien, a lo mejor ese gran día ha llegado. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente italiana muy importante acaba de informar que Joan Laporta acaba de llegar a un acuerdo con Jorge Méndez para el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Barcelona de cara a las dos próximas temporadas. Si Haaland no ficha por el Barça el próximo verano. La misma fuente afirma que Cristiano Ronaldo ve con buenos ojos terminar su carrera junto con Leo Messi en el Barcelona. Recordemos que Cristiano Ronaldo le queda tan solo un contrato en la Juventus, no está contento en la Juve y ya tiene decidido abandonar la vequia señora este próximo verano. Y además Cristiano tiene una cláusula que le dejaría libre a partir del 30 de junio de este mismo año. Me parece, primero me parece algo brutal ver a Cristiano Ronaldo junto con Leo Messi, seguramente los dos mejores jugadores de la historia en el Camp Nou. Y segundo, me parece algo extraordinario este gran golpe hacia Real Madrid de Florentino Pérez y así van a sentir lo que nosotros hemos sentido con la traición y el fichaje de Figo. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.